Yo quiero expresarle a la promoción 87, en primer lugar, mi felicitación por la magnífica ceremonia que hicieron en homenaje a la Madre Guadalupana. Realmente señalaron un rumbo inédito en las actividades con motivo de ese día. En segundo lugar, quiero expresarles a todos los integrantes de la promoción 87 mi satisfacción por lo bien que se están organizando para celebrar con toda pompa los 25 años de egresado del glorioso Colegio Guadalupe. Creo con toda seguridad que la promoción 87 hará un programa de la más alta calidad en reconocimiento y gratitud a lo que ese primer Colegio Nacional de la República les ha dado. Los felicito nuevamente, les reitero mi saludo y les auguro una labor y un trabajo y una actividad excelente. Muchas gracias, don Germán, y saludo por sus palabras. Muchas gracias.